En todas las guerras siempre existe un saboteador. Y eso lo saben hacer muy bien las mujeres. Lo que no saben es que nosotros también. ¿Y cómo las voy a sabotear? A ver, ¿qué no te has dado cuenta que estás en medio de una de las guerras mediáticas más grandes que han existido, Iker? Ellas quieren acabar con nosotros, volvernos unos seres sin voluntad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es muy fácil. Era cierto. ¿Cómo era la mujer echa al hombre a perder? ¿Qué puedo hacer yo por ti? De verdad, fui muy valiente de tu parte haberlos enfrentado. Y aguantar toda esa carrilla que te están echando como hombre. ¿Toni? Ya sé en qué me puedes ayudar. ¿Qué te pasó, Iker? Nada, ya me voy a mi cuarto. Ven, a ver tu cara. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto, Iker? No lo di, mamá. Iker, dime, ¿quién te hizo esto? Fue Mauricio. ¿Mauricio? ¿Pero por qué? Por una niña. Ah, seguro. Y él es un traidor. A ver, él no tiene la culpa, mi hijo, ¿sí? Así son las mujeres y más a esa edad. Los hacen ustedes como quieren, los manipulan. Pues esta vez no me voy a dejar. A ver, ya, 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 ya. Déjalo así mejor, ¿sale? Ya vendrá uno que sí valga la pena, mi amor. No, no, ya sé qué hacer para desquitarme, pero necesito dinero. Ah, yo no te voy a dar, ¿eh? No, pero es por mi vida. ¡Que no, Iker, entiende! No tengo. Y ya. Ni siquiera es tu dinero. Mi papá te lo da para mí. ¿A eso crees? Pues, ¿por qué no le marcas y le pides dinero y me dices qué te dijo después, Iker? Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, Iker. A ver, ¿qué pasó? Nada, solo quería saber si me podías prestar un poco de dinero. No, no, no. A ver, ahorita no tengo dinero. Yo ya les di mucho a tu mamá y a ti. Ella siempre dice que no le alcanza y... ¿Cómo que no les alcanza? A ver, lo que pasa es que no se saben administrar. Además, ¿cuántos años tienes ya? 18. Hace un año. ¿Te acuerdas que no pudiste venir? Ah, pues ya va siendo hora de que te vuelvas un hombre, ¿no? Y te mantengas tú solito. Porque aquí ya se les acabó la gallinita de los huevos de oro, ¿eh? Pero soy tu hijo. ¿Y eso qué? Yo trabajaba desde los ocho años. Además, también eres un hombrecito, ¿no? No, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, ¿eh? Al ratito hablamos. Papá, ¿cuándo nos vemos? ¿Papá? El amor a la mujer echa al hombre a perder. El amor a la mujer echa al hombre a perder. Ya, súbela al peso, hombre. Bien que puedes. ¿Qué pasó, compita? ¿Ahora sí vas a entrenar? Es que no conseguí la lana. ¿Y luego? Pues le pedí el dinero a mi mamá, pero... ¿Qué? Ella no tiene ahora y... ¿Y qué? Pues ha estado complicado porque... ¿Y qué? Ah, ya, 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 ya. Deja de poner pretextos. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y cuando tengas a tus chamacos y no tengas dinero para darles de comer. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar dinero? Está bien. Perdón. A ver, ya, ven acá. Ya, no chilles. Ven, no hagas berrinches. Ven. Voy a hacer una excepción contigo. Te voy a becar, ¿ok? Pero eso significa que vas a tener más responsabilidades. Lo que tú me digas, Toni. Oye, ¿pero te acuerdas que me dijiste que me ibas a ayudar a recuperar a la chava que te dije? Ay, 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 ya. ¡Ven, Iker! ¡Te estoy haciendo un favor! ¿Eh? En este mundo hay más mujeres que estrellas, papacito. Mira. ¿Eh? ¿Tampoco no te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡La quieres conocer, tijín! ¡Ja, ja, ja, ja! Viri. Ven. No te pongas nervioso. Mira, Viri. Él es Iker. Se va a unir a nuestro movimiento. Mucho gusto. Mucho gusto. Él es Viri. Viri es de las chavas que apoyan nuestro movimiento en contra de las feminazis. Ay, sí. Ni me lo digas que se me revuelve el estomago nomás de pensarlo. A ver, ¿con qué dios de seren ahorita en la marcha, eh? No, 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 no. Y eso es precisamente lo que vamos a evitar. ¿Ok? Muchachos. Ven. Acompáñame. No te venimos. Acompáñame. Muchachos. Iker nos va a ayudar a sacar toda la información que necesitamos del objetivo. ¿Cuál objetivo? ¿Cómo que cuál objetivo, Iker? Tu maestra esa ha estado saboteando a nuestro movimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Iker, en todas las guerras siempre existe un saboteador. Y eso lo saben hacer muy bien las mujeres. Lo que no saben es que nosotros también. ¿Y cómo las voy a sabotear? A ver, ¿qué no te has dado cuenta que estás en medio de una de las guerras mediáticas más grandes que han existido, Iker? Ellas quieren acabar con nosotros. Volvernos unos seres sin voluntad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es muy fácil. Tú vas a ganarte su confianza. Vas a volverte parte de ellas, ¿sí? Y cuando menos se lo espere, vamos a pegarle donde más les duele. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora recuerden, lo más importante es no caer en provocaciones. Si se les acerca alguien a decirles algo o hay alguien que ven que no pertenece, se alejan. Sin decir nada, tranquila, ¿sí? Sí. ¿Me acompañas a decirle a tus compañeras? Ay, tenías razón, tu maestra es toda una genia. Sí, ¿verdad? ¿Sigue sintiéndote mal por Iker? Sí, un poco. ¿Sí quieres hablo con él? No, 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 después de lo que te dijo. ¿Y crees que me afecta? A ver, sé que Iker muy en el fondo es un buen chavo, solo que está pasando por algo complicado. No son más de diez. La maestra les dice que no caigan en provocaciones, pero es muy fácil hacerlas enojar. Déjame hablar con él. Además, no vale la pena que se peleen, a mí también me caía muy bien. Ok, pero espero que no reaccione mal. Ay, créeme que resuelto cosas peores. Gracias. ¿Viridiana? ¿Y Iker? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues, si yo vivo aquí. Qué casualidad, no te había visto. Oye, pues bueno, ya que estamos aquí, ¿no quieres que aprovechemos en ir a tomar un café o algo? Pues, no sé. Ay, ándale, no muerdo. ¿Quién? ¿Quién es? Una tipa que quiere hablar conmigo. Mmm, quien te diera, todo galán. Oye, ¿no quieres que la pongamos celosa? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!